Deporte es salud y conlleva el desarrollo de valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo. Es el espíritu que se ha respirado en el edificio EDEM del puerto de Valencia, donde se ha firmado el convenio de colaboración entre las siete universidades valencianas de la Comisión Autonómica del Deporte Universitario y la Fundación Trinidad Alfonso. Unen sus esfuerzos para promocionar el deporte universitario en la Comunidad Valenciana en el proyecto Unisport, que tiene tres líneas de trabajo. Una enfocada al deporte de élite, otra al deporte popular y otra a un acuerdo con el CADU. El deporte de élite pretende fomentar el deporte entre sus deportistas para que no tengan que elegir entre la vida deportiva y la vida de estudios. Unisport nace ligado al programa FER de la Fundación, que apoya estudiantes universitarios. Además, se crean premios para deportistas con brillantes expedientes académicos. En el ámbito del deporte popular, se quiere fomentar la práctica deportiva en las universidades y se organizarán actividades para celebrar el 6 de abril el Día Internacional de la Actividad Física. Además, se establece un plan de voluntariado para que los miembros de la comunidad universitaria participen solidariamente en los actos deportivos en los que colabora la Fundación Trinidad Alfonso. Los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana y los de las dos privadas han firmado el convenio en presencia de los vicerectores y responsables de deportes de las instituciones académicas. Este patrocinio va a permitir a aquellos deportistas que necesitan una mayor ayuda porque están compitiendo en competiciones relevantes, son muy buenas marcas a nivel nacional, que puedan compaginarlo con sus estudios. El convenio cuenta con una dotación económica de 120.000 euros para las acciones previstas en las tres líneas de actuación.